y bueno queridos amigos este día andamos por acá nosotros en lo que son los bosques de mangle en barra de santiago chulada miren todos estos bosques a pesar de que hace un calor bastante fuerte se siente bien el ambiente no saben la felicidad que me causa poder andar acá por esta zona anduvimos agarrando punches la vez pasada pero ahora casi no se ven porque se ve que está un poco seco y el punche siempre va buscando donde esté un poco húmedo les digo me da mucha felicidad andar acá porque pues antes solo podíamos ver esto a través de videos que otras personas subían y pues ahora andar acá en persona les digo que es algo muy bonito y también pues esperamos que que también a ustedes les guste ya que lo hacemos con mucho cariño es impresionante miren estos árboles como como tiran sus raíces buscando la tierra pero también así logran mantenerse fuera del agua porque son importantes los manglares bueno los manglares son importantes por varias razones primero que son pulmones de la tierra ya que además de filtrar el dióxido de carbono también ayudan a limpiar el agua de los océanos porque estos árboles filtran el agua también con sus raíces y una de las más pero más importantes son barreras naturales contra tsunamis contra huracanes contra todo tipo de amenaza marítima hacia tierra y además de que dan refugio a miles de especies de animales también dan leña a las personas aunque la leña de mangle no es muy buena y como les digo este pues son muy importantes hay estudios que han revelado que las costas donde hay mangle el impacto de los miren 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 que será ese animalito parece un gavilán pero pero por esta zona pues para ser un gavilán es bien diferente y que mansito miren pero si efectivamente es un gavilán un gavilán o un halcón peregrino como es su verdadero nombre pues miren no se le ha dado ni fu ni faca yo estoy acá como siempre he dicho si uno respeta la naturaleza la naturaleza lo va a respetar a uno así que ahí te queda don gavilán o halcón peregrino como es su verdadero nombre aunque no es el halcón peregrino real pero si es un familiar muy muy cercano de los halcones peregrinos imagínense que ponches tan enormes no han de haber ahí lo que no se si este es mangle rojo o es mangle amarillo yo creo que es mangle rojo porque por esta zona el que abunda es el mangle rojo y eso que ustedes escuchan allá son estas son las famosas loras nuca amarilla allá están miren ahí están esa es la famosa lora nuca amarilla un ave que un ave que lastimosamente está en vías de extinción en peligro de extinción pero con mucho esfuerzo por parte de instituciones acá en el salvador se va logrando poco a poco recuperar la población de loras nuca amarilla son aves endémicas del salvador muy importantes y bueno el otro día un periodista muy famoso de animal planet el gran Nigel Marvin anduvo documentando todo el proceso de de recuperación del primero del hábitat y luego de la especie nuca amarilla ese que cantó por allá fue el gavilán que vimos no saben que felicidad me causa andar a mí acá de verdad yo disfruto mucho mucho hacer estos videos más que todo pues porque uno vive lejos del mar entonces pues allá no vamos a ver nosotros nada de esto en cuanto a punches ni manglares pericos bien hay se nos va metiendo el sol en la toma pero pues ni modo así así es esto en esta zona hay manglares mucho más grande hay por ahí un animal que sería que sería animal que parecía un garrobo pero oigan ya va yo no sé si acá habrán cocodrilos pero puramente cocodrilos pequeños lo vi solo que el correr del cocodrilo es bien diferente a como se vio ese más bien parecía uno de los que les dicen tengereches me imagino que que ande a ver por acá pero que bonito ver que en estos lugares proliferan las especies de diferentes animales con gusto me internaría en esta selva pero no ando no ando adecuado para eso ya que acá hay mucho lodo y el problema es hundir si uno pero si y por todo esto hay senderos miren me imagino que son las personas que que entran a buscar los famosos punches pero yo hasta ahí puedo llegar porque ya me comencé a hundir y eso si no porque son terrenos que no conocemos me pregunto en la noche que que como era la cosa vamos a ver si podemos venir hoy y el mar está picado si oye que la tumba con todo se mete el sol en la toma pues miren yo lo que estaba analizando es que acá en el mar hay oportunidades y miren que que intrincado todo esto impresionante la verdad como la maraña de raíces pero lo bonito es que hay senderos lástima que no puedo encontrar una semilla de mangle no porque les explicara como es de sabe la naturaleza la semilla de mangle es similar a una navaja es puntiaguda y es bien larga ahí está un pequeño punche afuera de la cueva miren comiéndose un comiéndose un volancheca no se pudo meter son tremendos para correr una chonta un senzuncle por ahí se tiró un animal de un árbol quizás era una ardilla que bonito ver la fauna aquí o fue simplemente el viento pues les digo la semilla de mangle parece una navaja y cuando la semilla está madura se cae desde arriba del mangle y con la fuerza que trae desde arriba y la punta que tiene de un solo queda enterrada en la tierra y nace un nuevo mangle como en el caso de estos que están acá miren que interesante muy interesante de hecho estas no son semillas pero son parecidas oh acá está una miren gracias a Dios que encontramos una y de hecho ya ya era un mangle ruidos más extraños están oyendo aquí por rato de hecho ya estaba enraizando para que vean que no es mentira lo que les digo miren no necesito mentir ya se estaba enraizando miren y estas cuando caen de los árboles no importa con la punta que caigan cualquier punta va a germinar y en este caso si esta fuera a caer ahorita caería así y un solo a veces quedan cuando el lodo está más cuando el lodo está más aguado de un solo quedan enterradas a veces o por lo menos así y ya con eso tiene para ya con eso tiene para para germinar y nacer un nuevo mangle de hecho esa ya estaba germinando pero había caído con la otra punta así de sabia es la naturaleza y bueno me voy porque pues me aleje un rato para hacer este video pero pues tenemos que seguir trabajando así que cuídense mucho nos vemos al ratín